Los desarrolladores tanto de la película como de los juegos, necesitan múltiples inspiraciones para crear a sus mejores robots que no solo sean visualmente atractivos, sino que también sean interesantes y tengan una historia detrás. Para lograr esto, recurren a una gran variedad de mitos, leyendas, culturas y géneros literarios o deidades, explorando y añadiendo cosas que comúnmente son muy complejas de entender por la audiencia. Estas inspiraciones son verdaderamente importantes, ya que añaden variedad y profundidad a la narrativa de los robots y a toda la franquicia, tanto que buscan dentro de toda la historia para tomar algunas ideas y adaptarlas a lo que es la franquicia en general. Estos robots tienen una historia oculta en su propia historia que merece ser descubierta poco a poco y lo más sorprendente es que tienen mucha historia escondida que no podemos ver a simple vista, pero ahí está de todos modos. Estas inspiraciones son importantes debido a que nos dan más variedad aparte de los robots clásicos y de hecho, muchos de los robots clásicos fueron inspirados en mitologías, leyendas, culturas y muchas deidades que podrían sorprendernos si supiéramos su historia. Cada robot tiene su propia historia y tiene sus propias características, así que, si vemos a más de un robot de la misma mitología o sus ramas, les aseguro que tendrán significados completamente diferentes uno del otro y aunque el significado no puede ser evidente a simple vista, está con nosotros en forma de easter eggs o simplemente, no hemos explorado lo suficiente como para considerar su historia. Sin más que decir, comencemos. El primer robot que veremos en este video es Fatboy, apodado como el galán de Steampunk. Este es un robot de generación 2 y su tipo de robot es muro de piedra, lo que quiere decir que el mismo no tiene tanta velocidad ni fuerza de golpe, pero estas fallas son recompensadas con su armadura ultra resistente, que lo hace aguantar grandes combos de golpes sin siquiera ser movido. Su rasgo distintivo es el chasis super pesado. El estado de Fatboy es en línea, pues recordemos que Fatboy no fue destruido ni se mira siendo destruido en el modo historia de ningún juego y tampoco apareció en la película ni en algún artículo canónico de Real Steel. Fatboy es un robot que puedes comprar, jugar y luchar en Real Steel World Robot Boxing Real Steel HD, siendo este uno de los robots básicos de inframundo en el juego de World Robot Boxing y es un poco más avanzado en el juego de Real Steel HD. Fatboy es un robot basado en el subgénero literario llamado Steampunk, porque podemos notar varios adornos de distintivos de este subgénero de la ciencia ficción que une la tecnología con el diseño estético y está inspirado en la maquinaría a vapor del siglo XIX. El nuevo estilo incluye tecnologías anacrónicas o invenciones retrofuturistas, es decir, que une las cosas del pasado y del futuro respectivamente haciendo que la apariencia de este robot sea atractiva para muchos usuarios. La apariencia de Fatboy a primera vista se notan dos grandes relojes en su lado izquierdo del pecho y una tuerca gigante que ajusta toda su coraza en medio de todo su abdomen, tiene dos grandes ojos, uno más grande que el otro, solo que la diferencia es que el ojo rojo es considerablemente más pequeño que el ojo blanco que es el predominante. En mi opinión personal y a toda la comunidad en general, nos parece una ejecución increíble de parte del antiguo Reliance Games, debido a que conecta un subgénero literario un tanto subestimado, con una de las mejores franquicias de la historia como lo es real estilo como lo conocemos en general, gigantes de acero. Fatboy es el resultado de varios años de testeos y vetas para entregarnos en ese lejano año 2013, un verdadero producto de calidad que nos guste a todos y por supuesto, que si encaje en la estética de lo que representa real estilo. Para los más exigentes en cuestiones de fidelidad con la película, les parecerá una buena elección y una de las mejores representaciones de lo que sería un robot de gigantes de acero. Definitivamente, la época dorada de Reliance Games probablemente nunca vuelva y se quede en nuestros recuerdos como uno de los mejores momentos que hemos vivido. El siguiente robot que está inspirado en la vida real es Anubis, el Chacal Dorado. Esta máquina de destrucción es un super robot del circuito del World Robot Boxing de nivel 2, que debuta primero en el juego desarrollado por Reliance Games, Ultimate Robot Fighting y posteriormente fue agregado en Real Steel World Robot Boxing para después ser agregado como leyenda bot en Real Steel Champions. El movimiento final de esta leyenda también llegó al juego anteriormente dicho, siendo uno de los finalizadores más letales de todo el juego, arrancándole una pierna de un solo golpe al robot rival y posteriormente decapitándolo mientras le aplasta la cabeza. Cabe aclarar que en el boxeo de robots, la destrucción y el desgarramiento de piezas es una acción legal y comúnmente utilizada en World Robot Boxing hasta por el mismo SUS. Lastimosamente, no se puede usar en modo historia, ya que es un super bot y su fuerza sobrepasa por mucho a la del campeón de su región, es decir, el mismo SUS. En compensación a esto, se puede usar en el modo versus, eventos en línea y se puede comprar en la sección de la tienda del super bot dentro de la tienda de los eventos en vivo y no tiene premios en la sección de trofeos, ni es jugable en el modo historia por las razones anteriormente dichas y explicadas. Anubis da la expresión de ser muy alto y delgado, con una capa de pintura naranja, gris y blanco que complementa la temática egipcia, con unos brazos con hombreras semipuntiagudas, tiene la cabeza de un chacal y fue inspirado en Anubis, el dios egipcio de la muerte. Este tiene franjas de color blanco y naranja en todo su cuerpo y principalmente se puede ver en el centro de sus hombreras, las esquinas de su torso y tiene lo que parece ser un núcleo en forma de ojo en el centro de su abdomen alto. En los antebrazos se miran estas franjas de color blanco y naranja. Aparte que tiene un aspecto bastante alto y esbelto, sus piernas principalmente son de color naranja y son aún más anchas que sus brazos, cuerpo y al parecer su cuerpo es de color plateado con una armadura con los detalles antes mencionados. Tiene articulaciones cilíndricas en sus codos, rodillas y sus puños también son similares a los de Noisy Boy pero perfectamente cilíndricos. El robot a primera instancia se ve imponente y está inspirado en la antigua deidad egipcia Anubis, quien es una antigua deidad egipcia asociada con la muerte, el embalsamamiento y el más allá. En la mitología egipcia, Anubis era representado como un dios con cabeza de chacal o con forma de chacal acostado. Era uno de los dioses más importantes y venerados en el antiguo Egipto y las principales funciones de Anubis estaban relacionadas con el proceso de la muerte y la protección de los difuntos en su viaje al más allá. Era considerado el guardián de las tumbas, los cementerios y también desempeñaba un papel crucial en el proceso de embalsamamiento, ayudando a proteger y preservar los cuerpos de los fallecidos para su vida después de la muerte. La recepción por primera vez de esta leyenda fue perfecta, siendo aclamada y amada por toda la comunidad de Real Steel, sirviendo de referencia por muchos fans de toda la franquicia. Este robot está perfectamente ejecutado y al igual que Fatboy, tiene una coherencia increíble con la película de gigantes de acero y fácilmente podría aparecer en una secuela de gigantes de acero pronto. Asura en el canon de los juegos de Real Steel, es considerado la mayor creación de toda la carrera de Tagmas ido hasta la fecha y este mismo es el jefe final de Real Steel Champions. Este robot de la vanguardia tiene una habilidad nunca antes vista en el juego de Real Steel Champions, en la que toma la forma del robot que estás usando actualmente. Sin embargo, se tiene registro de su forma real y se tiene imágenes de él, ya que aparece en Real Steel World Robot Boxing. Este ribote es muy parecido a una pantera, teniendo cuatro brazos y a su vez, este robot tiene manos, puños y garras al final de sus nudillos. En la quinta región de Real Steel Champions, Asura es el jefe final bajo el nombre de Asura 2.0, el cual es una evolución del Asura de la región 4 con el elemento de electricidad incorporado en su sistema. Asura 2.0 es indudablemente mucho más fuerte que el primer Asura, un robot del elemento oscuro, y el oponente más difícil de combatir en el modo historia del juego de Real Steel Champions. Derrotar a esta pesadilla en el juego anteriormente dicho hará que te ganes el título del campeón definitivo en Real Steel Champions. Su verdadera apariencia es una pantera de cuatro brazos, con puños muy parecidos a los de Atom y sus pies similares a los de un felino. Tiene un trabajo de pintura negra con algunos detalles dorados, luces LED azules brillantes y grandes ojos rojos que expulsan un gas rojo. Asura está inspirado en los Asuras hindúes, que son un grupo de deidades sedientas de poder y en constante guerra, consideradas a veces pecaminosas y demoníacas. En la mitología hindú, se puede encontrar que los Asuras, son los seres opuestos a los Devas, quienes son deidades completamente puras y benévolas. Los Asuras son conocidos por ser un grupo de deidades sumergidas en la completa oscuridad y estas criaturas siempre se encuentran deseosas de sangre y tienen el principal objetivo de ser las criaturas más poderosas. Muchas son las historias y cuentos de esta cultura donde los dioses se ven luchando con estas poderosas deidades, quienes son las encargadas de generar masivas guerras mundiales y problemas catastróficos en el mundo de los humanos. Aunque estos Asuras en su mayoría son seres malvados, también hay Asuras benignos y aunque estos sean imponentes, no son más fuertes que un dios. Curiosamente, en todos los juegos de real estilo móviles, los Asuras son más fuertes que Sus, quien es inspirado en un dios de la mitología griega. Estos robots representan lo que es la franquicia de gigantes de acero y a estos robots son los que deberían tener en cuenta para crear a los nuevos robots que pronto vendrán en los juegos. Favoy, con su estética steampunk, y Anubis, inspirado en la antigua deidad egipcia de la muerte, son ejemplos perfectos de como los juegos de real estilo deben dirigirse siendo siempre fieles al material y producto de origen. Antes de que te vayas, ¿me podrías dar tu opinión sincera? ¿A ustedes les gustan estos vídeos bien analizados hablando de un solo robot a fondo? ¿O les gustaría que agregue a más robots en este tipo de tops? Acepto todo tipo de opiniones y críticas de parte de ustedes. No me puedo ir sin antes saludar a los usuarios destacados del vídeo anterior, quienes son GokuModsVTuber, Eladirx, Carlos Fadragas, Kostén Kakat, y YoAlegaki. Muchas gracias por ver este vídeo. Yo soy, yo fui, y siempre seré Vortex. ¡Suscríbete al canal!